Pero también hubo manifestaciones, esperamos que nuestro amigo Jorge Simerman no se moleste por esta nota, pero así sucedió, nosotros no los llevamos, ellos estaban ahí, nosotros informamos, ahí en la 20 de noviembre, más bien vecinos de la 20 de noviembre, se inconformaron ahí en las instalaciones del Centro Regional de las Artes, donde se llevó a cabo este cuarto informe. Habla José de Jesús González, presidente de esta colonia 20 de noviembre, nos habla de que seguramente la inconformidad sobre lo mal planeado del par vial, según comenta el señor González a nombre de los vecinos. Gracias. 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 Ahí está la postura de los vecinos de la 20 de noviembre con la situación ahí del par vial. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más información.